Las manos y la imagen de estas manos, que son las que trabajan el fuego, las que lo combaten... No, no era la idea. Ay Dios. Se nos quemó todo, se nos quemó todo. Nos mintieron los bomberos, nos mintieron la provincia. Somos criadores de caballos criollos. Somos criadores de caballos criollos. No nos quedó un caballo, no nos quedó un alambre, no nos quedó una casa de los vecinos. Vinieron los vecinos a abrazarlos, a decir, ayuden, no, no vienen bomberos, no tenemos quien nos pueda ayudar, no tenemos nadie. Siempre los basqueanos, nunca dieron la cara. Los bomberos dijeron, sí, están saliendo, están saliendo, están saliendo. No puede ser que la mesa operativa que está en la YPF de Capilla del Monte, que tarden hasta quebrada de la luna, honga mira, dos horas y media, es una vergüenza, es una risa, se te ríen en la cara. La provincia lamentablemente se te ríen en la cara. Cuando estaban en el lugar, casi atropellaron a mi mujer, que estaba justo en la ruta, estábamos hablando. Cuando llegaron, casi atropellaron a nuestra mujer, a mi señora. Cuando mi señora les golpeaba la compuerta de atrás del móvil que la estaban por atropellar...